La temperatura en Lima, 16 grados, Tarapoto, 25, Tacna, 14 grados, 11 de la mañana con 5 minutos. Con 14 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Fiscalización del Parlamento aprobó la moción para investigar a una presunta organización criminal familiar que lideraría el presidente Pedro Castillo, su esposa, la primera dama Lilia Paredes y otros involucrados. En otras informaciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables saludó a la Comisión de Ética Parlamentaria por aprobar el informe final que recomienda suspender por 120 días al congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual. Asimismo, invocan al Congreso actuar con la serenidad del caso para agendarlo en el Pleno. La Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo expresaron su rechazo y condena al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que buscaría variar el día 30 de agosto, homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, como día de personas desaparecidas durante el periodo de violencia. En ese sentido, invocaron a la ciudadanía a salir en defensa de la institución policial en contra de cualquier atropello o ataque del gobierno. En el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Tumbes con nuestro compañero Carlos Esteves. Adelante, Carlos, te escuchamos. Éxitos a desde Tumbes. Un concurso CAS que ha convocado la Dirección Regional de Salud se vio empañado al no permitir el ingreso de postulantes a la entrevista personal. Así lo denunció una de los postulantes a este concurso. Escuchemos lo que dijo Ana Pereira, participante de este concurso. Es un concurso TAR para los Centros de Salud Mental de Tumbes. Y hoy nos tocaba la entrevista a los que pasamos la primera etapa de este concurso, justo en feriado. Y en las bases, bien claro, estipula que la entrevista va a ser a partir de las 8 y media a M, en adelante. Nunca colocaron un cuadro de entrevistas dividiéndonos por grupos profesionales. Simplemente dejaron entrar hasta cierta parte de la cola y cerraron la puerta. Y es el sí, porque las personas que hemos estado luego ya no nos dejaron entrar, para nada, para nada. Nunca publicaron un cronograma de entrevistas y simplemente nos han cerrado la puerta. Nadie ha salido a dar la cara a decirnos por qué están actuando de este modo. Así como Ani Pereira, fueron varios los postulantes que se quedaron sin poder ingresar y mostraron su malestar por el direccionamiento que había tenido aparentemente este concurso cuestionado. Desde Tumbes informó Carlos Esteves para éxitos en los 94.3 de la FM. La voz de los que no tienen voz. 11 de la mañana con 8 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa. ¡Gracias!